Hola chicos, ¿cómo están? Les voy a ser Protogamers, aquí estamos una vez más igual a suyo. Bueno, continuamos con nuestra aventura de acción aquí en Huesla, vamos a ver si tengo aquí el material, no creo que no tenga, no creo que tenga, no, me falta. Bueno, entonces a revisar lo de los caballos primero, que es lo que iba a revisar, a ver que nos salió. Perfecto, aquí vemos que nos salió un Maveri otra vez. Este es un poquito mejor, ¿ves? Está mejor que este. Son diferentes, aunque este está más lleno que este, obviamente. Es 489, tiene más durabilidad. Y eso que este tiene más. Agarramos a Nelly, en este caso Nelly, y este. Ok, Clyde lo voy a dejar. Voy a agarrarle L, agarramos a... Ah, no, porque este es poco común. Tal detalle. ¿Cuál es la docera? Bueno, obviamente, al final voy a agarrar estos dos, porque no tengo... Este creo que es el que voy a botar, o es este, no sé. Bueno, estos dos, total, aquí va a salir algo bueno. Falta comida, le damos comida. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Y una más. Y le metemos a Legend. Entonces le metemos a Legend y a Maveri, ni modo. El que iba a meter ayer, nos pongo hoy. Recuerden que cuando se llenen los dos, botamos estos dos y así. Y es un día. Bueno, le pasé cuatro horas porque tuviesen comida extra. Con lo que le falta llenarse. Bueno, vamos para acá. Estamos listos, tenemos todo listo. Tenemos Laguna. Juegos de los espíritus. Y... Cuneta. Vamos para allá. ¿Cuando Zarco me alcanzará? No sé, yo creo que sí, ¿no? Si te quitas, de repente yo no... No, no me quedo atravesado. Yo creo que por aquí tenía un arco. Si no me llevo otro, no tengo pedo. Llevamos otro por si acaso. Llevamos este. Ya está. Quítate, pues. Todavía no han quitado eso, vale. Que el animal se queda atravesado y no lo puede pasar. Vamos para acá. Estaba cambiando la ropa al... Ah, me hubiera salido algo aquí. Necesitamos esto. Y ahí vamos a quedar porque... Queda un día nada más. La pudiese jugar, pero tampoco es que... Arriesgarme tanto. Me trae un solo la pistola, ¿qué hago? Esto. Sol y media. A ver cómo se porta. Hoy sí no traje efecto de... Estoy crítico porque... Voy a guardar la comida para mañana. Mañana es que toca el campamento ocultista. Entonces... Vamos a ir adelantando un pelo ahí. Velocidad de... Velocidad de... Ta-ta-ta-ta-tan. Un poquito de ayuda. Me caería mal. La velocidad está bien, pero... Me refiero el rayo que cae así... Como están. A veces se me aglomeran aquí. Terminan como cayendo solos. Uy. Me pega sin querer. Me pega sin querer. Y este perro no hace nada. Bomba más explosivo. Tenemos una de estas. Ese perro lo traje por el gusto, porque al final no hace mucho efecto aquí. Vamos, 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 que si puede. Vámonos. Ya. Mmm. Esta pistola se va a morir. Vamos a llevarse a sufre. No sé. Este. ¿Qué sirvió? Está moribundo todavía. Vamos. A ver, ya tengo arco, ¿no? Doble flecha. Ricochet. Si me hace ya salido ricochet azul, me quedaba con ricochazo. Pero... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? El problema tiene este juego, cham? No dispara, ¿no? Una cagada esta vaina. Esa vaina no tiene ese problema que el muñeco no dispara, ¿no? Mira, se queda parado. No lanza la flecha, ¿no? Lo más que tú quieras correr. Mira. Es que ya te pega, juro, porque el muñeco no lo dispara, ¿no? Mira, ve. Lanzó la flecha y no le pegó a nadie. Ah, tengo un problema feo que tiene esta vaina. Es horrible. Esto es terrible. Este se murió allá. La pinga. Pero porque le vas a pegar uno solo si tienes dos a los lados. Supuestamente esta vaina no tiene... Más fácil el rico echar de espada. Más caro, obviamente, pero... Mira los que me han bajado de vida y yo no he hecho nada. Que no estoy pegando nada pero no me he comido la vaina. Coño, pero... ¿Qué pasa? Que no pego nada. Es que se me va ahí toda la comida. Toda la vida, pero... Ok. Es hora. Tengo tarde, pero bueno. Va, 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 va. Es la diferencia que disparo más rápido. Realmente pegó. Un poquito más rápido. ¡Uy! Ese burro de ahí. Mira, ve, que se queda parado. Se queda parado. No dispara. No me venga con cuentos. ¡Uy! ¿Qué es esto, vale? ¿Se mueve solo o qué? ¿Se mueve solo o qué? ¿Se fue un carrito? Ya. Me moló esa ladilla. ¡Arjo! Si fuera un carrito. Se mueve solo, loco. Uy, me sirve. Vamos a guardarlo. A ver. Ah, estoy bien. Que el arco no me... Si sirve, pero es que... Es que no me ha salido bien. ¿Ves? Un poquito de rapidez. No está mal. O sea. Uy. Ok. No jodarle. Como sesenta veces. Uh. Bueno, por lo menos el inútil está ahí atravesado y no deja caminar a nadie. Eso es bueno. No tiene la mascota, pero si no... ¡Ay! Ahí está, ¿no? Ahí está. ¡Bien! Bueno, ahora sí. Ahora sí las cosas cambian. Obviamente. Ya todo cambia. Las cosas cambian. Que me da risa que va a ser en la vaina el efecto. La ama tampoco es gente. El juego no... A veces no funciona bien. No. No. Le pego un flechazo. Uno solo. Y tiene tres al frente. Como retrasadito el tipo. ¡Perro lobo! ¡Perro lobo! ¡Perro lobo! ¡Perro! ¡Perro lobo! No es lo mismo. Sí, porque es que el que tengo aquí no... No hace ni coquito, chau. ¡Ay! Tengo el toro aquí ya relajado ahí. ¡Ah! ¡Coño, coño, 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 coño! ¡No! Ah, pero que es esto, que la caraota, pues. Joda. Error. Oh, le di rápido ahí sin querer. Error, pero si son cara... Son caraota. Ha sido caraota y le estaban... Es que no nos salió la nieve, ¿verdad? No, no. Pero en las minas tampoco es que están malas. Mira, me pegué. No, señor. Vaya, 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 vaya. Vaya, 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 vaya. Vamos a pegar, vamos a pegar. Vamos a pegar. ¿Qué pasa? Y... Mira, ¿ves que le pegué uno solo? Pero por lo menos quedan ahí tiroteados. Uy. ¿Vale la pena el pescado? Sí. ¿Y para esto? Sí, creo que sí. Para esto sí. Llego a hacer un puyero. Explotándolos a todos. Esto mismo fue. Pero no me sale la nieve. Es una pescita grave porque para el bofino lo hacemos difícil. Ya con el rayo estoy. Tranquilo. Claro, claro. Y me quedé ahí. Y me quedé ahí. Tranquilo. Claro que sí. Ay, compadre. Claro que sí, compadre. Claro que sí. Es que cae el rayo encima es peor. Peor para ti. No. 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 Muere. 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 Uy. Bien, bien, bien. Claro. Después de completar una habitación se ofrecen cuatro habilidades. Bueno, esto podría ser, pero ¿cuántas detenciones quedan? Yo no me puedo ir por la inventa. ¿Cuál quedan? ¿Cuántas? 14. Bueno, lo mismo. Lo que pasa es que está pegada más duro. Ay. No sabía que venías tú, señora. Quedan poquitos. Bien, listo. Ya, señora. Quédese quieta. Vale. No me encierres. No, señor. Oh. Dios, culebra. Dios, culebrita. Vamos, vamos. Fuera de aquí. Sale. Se murieron más rápido de lo que yo esperaba. Ay. Aquí se pone chimbo la cosa. Rebote. Rebote, rebote. Rebote porque tengo el rebote ahí. Fíjate. O sea, ese por si acaso. Por si acaso. Una curita. Se para aquí. Vamos bien. Ahora, pegó un poquitico menos. Un poquitico menos, pegó. Vamos a ver, pegó. Tiroso. Pero este anillo es más preciso. El otro es más rápido, pero este es más preciso. Lástima que no pega tan duro. Un poco más cómodo. Como que llega más lejos. O sea. Ha revisado. Uh. Ahora que sí, bebés. El rayo les cae en el cráneo. Excelente. Rayito. Rayito. Ojo al águila. Le disparo el revólver y el rifle. Usan daño crítico. Uh. Claro que sí. Claro que sí. Esto está feo aquí. No sé. Ahí está. Casi es. A ver. 3000. Uh. Qué rico. Uh. Qué rico. Uh. Qué rico. Uh. Qué rico. Uh. Qué crítico. ¿Cuál crítico? De 3000. Pero a veces no. No es siempre. Eso está bueno para combinarlo con la comida esa. ¿Qué da? Uy. 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 Está bueno, pero no. Un montón. Porque si no. Ah. El arco sigue siendo la bestia aquí. La bestia negra. Uh. Uh. Quítate. ¿Ya? Es que el rayo les cae ahí sabroso. Pss. Ya uno. Chau. No. Coño. Pero ¿por qué no lo matan? Dios. Cuatro lobos y un dinamita más una mina y no se muere. No. No. Por eso me quedé parado. No. Vamos a ver si lo... Si. No. Que mentira. Que mentira. Fuera. Fuera. Ah. Pero qué trampa, pana. Arqueros de puta mierda. Mira. Se murió. Ay. Ay. Ah, sí. No son malos. Ay. Ay, ay, ay. Ah, bueno. No sé. Es que tan crítico pega. Nah. No pega nada, chau. No lastima ahí. Uy. Me casado. Dos. No pega un poquito con unos bichitos aquí. Ay. Ah, porque. Mirad lo que me saca la... Vaina esta. O sea, en sí. En sí. Y... Sigue siendo más rentable la... La... El arco. Tres mil veces. Pff. Muy rentable, ¿verdad? Bueno, voy a la base. Guardo todo este perolero. Y nos vemos en Ciprese, pues. Bueno, llegamos a Ciprese. Vamos a ver qué es lo que es. A ver qué es lo que es. Vamos a ponernos... Ay. 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 ¿Qué me está pegando? ¿Qué me está pegando? ¿Qué me pegaba? Vamos a hacer una prueba aquí. Con 400 de velocidad. A ver qué es lo que es. Tintintin. No creo que aguante tanto, pero bueno. Pregunta. Esta Ciprese no es con nada raro, ¿no? Ah. Ok. Ok. ¿Esta que es? ¿Qué pasa es...? Es muy rápido. O sea, usar la ropa esta... Es buenísimo, pero... A la vez peligroso. Lo que pasa es que caminas muy... Te expone porque no tienes mucha defensa. Esa es el problema de esa ropa. Ya dije, pero bien. No sé por qué no me agarra. Es super... ¿Eres super veloz? Pero a la vez... No. Ahí ya está. Vamos. Ay. Me agregué uno... ¡Ay que mentira! ¿Quién fue? Se salió... Entiendo por qué se salió de... Le pegué un solo pepazo. Dale rápido porque no tengo... Yo uso esta ropa porque... O sea, no uso... Ahí está el perro. Este perro yo no lo quiero matar y me sale y se me mueve para el lado que estoy yo. Por aquí, rápido... ¡Uy! Creo que está por aquí. Ahí está, mírala. Aquí es el mismo sitio, lo que pasa es que te lo cambia... Obviamente para que tú vayas como un tonto y caigas en la trampita. Ahí está, señorita. Y este no saltó carne. Está listo. Todas se entregan allá. Bien. Sí, ¿verdad? Laguna. Esto es. Dos mapas para uno. Vamos para la mina. Vamos para la mina. Aquí no se puede hacer nada, señores. Se puede hacer algo, pero es que no le garantizo. Mira, es que ni siquiera me ha tocado. No, tiene ocho mil. Tampoco es que no... Está casi igual que... Es como tener la mitad, un cuarto, un tercio de esto. Tampoco ni tan malo, ¿no? Esto tiene lag, mira. Eso antes no tenía lag. Cuando cambiaron la cuestión todavía no han modificado eso. Eso es pulir. En realidad es pulir. Ay, no. Digamos, la cromita que hay ahí por el camino no la llevamos. Vamos a ver si... ¡Ey! ¡Perro! ¿Pero por qué estoy tan lento? ¡Ah, claro! Claro, claro, claro. Dios sea, ¿por qué estoy tan lento? Hola, perro. Lindo. Quita esa señora. ¿Será que puedo agarrar el...? Eso. Gracias. Complicado. Ay, 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 ay. Me trae el animalito este atravesado. Oye, por lo menos. Me está ayudando ahí. En quedarse atravesado. Obviamente. Me da hambre. O sea, no sirve para nada. Sino para curarte. Aquí no hay nada. Uff. Qué señora. Mal de botín. Mal de botín. Mal de botín. Pim. Uh. Hola. Hola, amigos. Hola, amigos. Hola, amigos. Hola, amigos. Siempre disparo un poco más rápido. Pero... No es tanto. No es tanto la diferencia. No es tanto la diferencia porque... Es como si tuviese la ropa completa. Pero estás usando espíritu. Como espíritu. Vámonos. Vámonos. Víctor. Ni tan... Ni tan manco ni con dos pelucas. Este... Vamos a ver. Vamos a ver. Estuvo bueno la... La... Cañón de prueba. De la cola de espíritu. Lo que pasa es que... Es que no sacas nada. ¿Dónde vas a ver que no sacas nada? Tienes que caer primero. Que pierdes mucho material. Y que... Que reparar. Fuera, fuera. Fuera, fuera. Fuera. Está. Fuera. Fuera, fuera. Fuera. Es madera. Según la orilla es madera. Por la orilla del techo. Se está metiendo por dentro la casa. Míralo eh ¡Pero sal pues! Ah, ahí ya No, pues ya no te meto Vente pues Claro que sí Campeón Pistolín Muy buena Muy buena Es que hay bastante alcohol Lo que pasa es que No tengo tanto espacio aún 4 Me agarró el alcohol Pero no lo agarro A veces pasa que no lo agarra No agarra las cosas ¿Verdad que no? Aquí No lo agarro Chao, vamos Que vaya bien A mí Bueno, ahí tenemos espacio entonces en el caballo Y agarramos el otro espacio Pinkity, pinkity, pinkity Y nos vamos Sencillito pues Sencillo, sencillo Sin mucho rollo Sin mucho rodeo Pero es que un loco Con esta piramita así Antes yo jugaba así Mitad y mitad Había videos que yo tenía así Nada de risa porque Personaje seguro Muy raro pues Raro en el sentido de que no es normal No es común verlo así pues Mitad indio Pero próximamente seguirá usando esto así Porque si las cosas van como van ¿Aquí quién es? Fuera, fuera Fuera, 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 fuera 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 No me acordaba que este era el de la cueva Me hacía falta mi... ¿Cómo se llama esto? Hizo que bajé, loco Se me olvidó bajar y... Y arreglar la bichita Ah, tengo que retirar los bichos No, va a ver Sí creo que Sí, ¿no? No, no, todavía no Bueno, pasado mañana Así se van a retirar los caballos Pero es que esos caballos No entiendo ¿Por qué me salen tan miércoles? Yo no lo entiendo Reparando porque es de N280, eh Esto es lo único que yo reparo El arco Bueno, nada muchachos Espero que les haya gustado el video Denle like Si queréis, si no se han suscrito Comenten, comparten Este incluso se puede reparar Pero como te dice que vuelvan más tarde Entonces no No lo puedes reparar todavía Que nada Les dejo un gran saludazo pues Y hasta luego pues